Bienvenidos a Versatile Spurs James Rodríguez se ha marcado un golazo en la victoria de su equipo Olimpiakos 5 goles por 0 sobre Asteras por la jornada número 15 de la Superliga de Grecia El gol del volante colombiano fue el segundo de la noche Tras una jugada que inició por banda izquierda donde primero se saca la marca Después hace una pared con su compañero Inveon Y luego finalizó con un hermoso remate con su pierna izquierda al ángulo superior izquierdo del portero rival Una verdadera joya Además James también dio la asistencia para el tercer gol de Olimpiakos marcado por Bacambú Es el tercer gol y la tercera asistencia de James Rodríguez en la temporada Y con la victoria Olimpiakos se ubica en la tercera posición con 29 puntos Pero como reaccionó la prensa europea al golazo de James Rodríguez El diario A de España titula James vuela en Olimpiakos Gol, asistencia y triunfo Golazo con reclamo a la tribuna Así cerró el año James Rodríguez en la victoria de Olimpiakos ante Asteras Trípolis Por la fecha 15 de la Superliga de Grecia El colombiano estuvo en cancha hasta el minuto 72 Después de asistir a Bacambú por la tercera anotación Por su parte el diario marca también de España pública James Rodríguez y un show de fin de año Si existía alguna duda del nivel futbolístico de James Rodríguez tras Qatar 2022 El mismo colombiano despejó las dudas y lo hizo por todo lo alto Golazo y asistencia en la última función de Olimpiakos del año El 10 se apuntó un 10 ante Asteras y hasta tuvo tiempo de mostrarse enojado por ser sustituido cuando no estaba sentenciado Sonríe Michel, sonríe James, sonríe el Olimpiakos Por último y desde Grecia el diario La Gaceta señala La brillantez de James con goles y asistencias El colombiano fue quien hizo el 2 por 0 con su tiro y quien ha servido el gol de Bacambú Entra en la categoría de MVP del partido por el momento en que marca Y por supuesto también por el hecho de que el partido se traba luego en el 3-0 con su presión y su pase al delantero franco gongoleño Definitivamente ha jugado un mejor juego en comparación con su imagen en el partido pasado Y por supuesto es su calidad individual, su brillantez y su estrella futbolística lo que lo hace destacar ¿Cómo calificas el golazo de James Rodríguez? Déjalo saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto